Muy buenas y bienvenidos a El Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Corrupción, corrupción y más corrupción. En este nuevo episodio hablamos con Ketty Garat y con Teresa Gómez sobre sus últimas investigaciones exclusivas. Desde el segundo chalet en el punto de mira del caso Ábalos hasta la foto con Aldama. Pasando por los discos duros del exministro de Transportes. Están nerviosos en Ferraz, en el gobierno, por su contenido. Precisamente, quien sí se ha interesado por el contenido de estos discos duros lo hemos contado en The Objective, es el número 2 de la Guardia Civil. Uno de los hombres de confianza de Marlaska. Se ha interesado por el contenido también por una noticia avanzada por este periódico. Enrique Recio nos va a dar enseguida todos los detalles de este asunto que pone en un aprieto al ministro del Interior. Pero hay más porque Marlaska premió con ascensos a todos los mandos policiales involucrados en el del Seagate. Y seguimos porque no podemos dejar de hablar del último indignado. De Íñigo Errejón que deja la política y todos sus cargos entre acusaciones de violencia machista. Acusaciones anónimas de violencia machista. Luca Constantini nos va a dar todos los detalles. No pueden perderse este episodio. Arrancamos ya. Y arrancamos, como siempre, saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues lo decía al principio, corrupción, corrupción y más corrupción. Yo estoy bien, pero es que este país no deja de tener escándalos tras escándalo. Y esta semana tú intentabas aglutinar, una tarea muy difícil, los 10 escándalos relacionados con él o con el epicentro en el señor Avalos, pero que cada vez cercan más al gobierno. Sí, efectivamente. Hice este ejercicio porque realmente ya yo creo que está todo el mundo perdido en esta enorme madeja de corrupción que acosa al gobierno, que es verdad que tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes de José Luis Ávalos, pero que tiene algunas ramificaciones ya fuera y que afectan en algunos casos directamente al presidente del gobierno. Si te parece, voy a ir relatando los 10 casos y después hablaré un poco de Avalos en concreto, porque esta semana la noticia ha sido que finalmente el juez de la Audiencia Nacional ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se juzgue, o para, mejor dicho, para que se impute. El paso previo, la gente está un poco perdida con este asunto, porque claro, al ser aforado... No, digamos que el juez ha entregado, vamos a ver, para hacerlo sencillo, el juez le ha entregado, después de investigar, ha hallado indicios de delito en Avalos, y como Avalos es diputado y no puede ser juzgado más que por el Tribunal Supremo, lo que ha hecho el juez es enviar sus indicios de delito al Supremo para que el Supremo decida si tiene que imputar o no a Avalos, por unos delitos que son muy graves, porque es pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Luego, si acaso explicamos un poco más todo esto, vamos a hablar de los 10 escándalos. A ver, yo aquí, en la lista que publiqué el otro día, empiezo siempre por el primero, que es el Delsigate. El Delsigate es cuando empezó todo. El 20 de enero de 2020 llega la vicepresidenta venezolana. Por cierto, esto es noticia que dimos en el periódico que yo dirigía entonces, Voz Populi, y noticia que dieron los periodistas que están aquí también en The Objective ahora. Es decir, que nosotros llevamos con este asunto desde el año 2020. Prácticamente de los 10 escándalos rocíos, 8 o 9 son autoría de la gente que trabajamos en The Objective. Bueno, el Delsigate, nosotros descubrimos que había venido la vicepresidenta venezolana cuando tenía prohibida la entrada a España. Hasta ahí, digamos, todo normal. Dimos que Ábalos se había reunido con ella, dimos que habían bajado 40 maletas. Pero claro, ahora hemos conocido, sobre todo, dos revelaciones muy importantes. Una, que Ábalos, y esto ya lo dio The Objective hace unos meses, pero Ábalos invitó formalmente a Delsigate Rodríguez. Es decir, aquí hay una intención del gobierno de España de estrechar relaciones con ese gobierno. Con ese gobierno, precisamente. Con esa carta que está dentro del informe de la UCA y que nosotros publicamos. Eso es, eso es. Entonces, primer dato, nos tendrán que explicar qué hacía Ábalos invitando a esta señora, cuando además todavía no había habido ni gobierno. Es decir, Ábalos invita a Delsigate Rodríguez cuando todavía están negociando el gobierno porque el gobierno de coalición se cierra la última semana de diciembre y la primera de enero. Y la carta de invitación se la manda a comienzos de diciembre. Es decir, que estaba especialmente interesado en verse con Delsigate Rodríguez y en que Delsigate Rodríguez viniera. Y ahí merecemos una explicación. Entre otras cosas, porque en la agenda de Delsigate Rodríguez, que también la hemos visto, sabemos que había cenas con ministros. Nosotros hemos destapado que incluso había una sorpresita para Delsigate Rodríguez, que era estar un día cenando con Zapatero y con Sánchez. O sea, que ahí hay cosas gordas. Luego, alguien nos tendrá que explicar por qué Ábalos, como también ha descubierto The Objective, estaba especialmente interesado en borrar las imágenes de aquella noche, los vídeos grabados por AENA, porque hemos descubierto que Ábalos convocó a su casa al presidente de AENA, Mauricio Lucena, para exigirle la destrucción de las cintas. Afortunadamente, Lucena se negó. Esas cintas no han visto todavía la luz. Esperemos que algún día lo hagan y a lo mejor arrojan algo de luz, porque la otra incógnita que todavía queda por determinar es que habían las maletas que se quedaron en España y no volvieron al avión. Ahora hemos sabido que unos días antes Aldama le compró supuestamente unos lingotes de oro a Delsigate Rodríguez. Compraron unos lingotes que iban a venir desde Moscú, llegaron a Caracas el 3 de enero y hay una sospecha razonable de que parte de esos lingotes pudieran venir en el avión de Delsigate. Tremendo, tremendo el tema. Yo mismo en mi libro Conexión Caracas-Moncloa explico que la versión que me parecía más verosímil era que fuera dinero lo que hubiera en las maletas. Pero claro, ya que llegáramos a los lingotes de oro la realidad supera la ficción. Entonces, bueno, ahí hay muchas explicaciones que nos debe este gobierno. Segundo caso de corrupción relacionado con este gobierno es el caso Globalia. El caso Globalia lo destapa The Objective el 27 de febrero. Nosotros destapamos una semana después de que detuvieran a Coldo y los demás por la trama de las mascarillas. Nosotros salimos a todo trapo en el periódico desvelando que la trama de las mascarillas también trabajaba para Globalia. Que Víctor de Aldama el comisionista de las mascarillas también trabajaba para Globalia y en dos en dos, digamos, caminos diferentes. Para recuperar una deuda con Venezuela que podría ser también parte de lo que había en las maletas. Los lingotes o maletas. O, y la otra cosa para la que trabajaba Aldama para Globalia para Aeropropa era el rescate. El rescate que llevó a cabo el gobierno durante ese año. La pandemia, recuerden, las aerolíneas lo pasaron muy mal. Eso es. Entonces, el caso Globalia es gordísimo porque en el año 2021 el gobierno le enchufa 1.100 millones de euros entre subvenciones, ayudas y rescates a varias de las filiales de este grupo Globalia. Y tiene una conexión muy inquietante porque Ábalos en aquel momento en el año 20 tenía hilo directo con Begoña Gómez que también estaba muy relacionada con Globalia Aeropropa porque entre otras cosas le patrocinaban sus cursos. Entonces, claro, sabemos que en aquel año 2020 Aldama y Begoña se vieron en hasta 6 o 7 ocasiones y Begoña se llegó a ver con Javier Hidalgo con el consejero delegado de Globalia varias veces. De hecho, una de las veces que se vio con Javier Hidalgo era el mismo día que se estaba produciendo otra reunión importante entre Sánchez Ábalos y Nadia Calviño para hablar de rescate de Globalia, de Aeropropa. Por tanto, aquí hay unas conexiones. Casualidades, ¿no? A veces tantas casualidades. Bueno, pero es que esta variable, la de Begoña Gómez, yo creo que aquí es la pieza suelta que se ha quedado ahí que algún día tendremos que ver cómo encaja en todo porque queda completamente señalada desde mi punto de vista Begoña Gómez con este asunto y a ver si algún día vemos un intercambio de Whatsapps, por ejemplo, entre Víctor Daldama y Begoña Gómez que es lo más probable que acabe sucediendo. Carlos López ha tenido también un lapsus esta semana en el Congreso diciendo Begoña Gómez presidenta del Gobierno. Ah, vale. Luego, el tercer escándalo del que yo hablaba en esta lista tiene que ver lógicamente espérate que estoy pasando que no me quiero perder Rocío. Con el caso complutense de Begoña Gómez precisamente. El caso complutense es cómo Begoña Gómez sin ser licenciada, sin ser doctora de repente consigue una cátedra en la complutense simplemente porque convoca un día al rector a la Moncloa y le dice necesito una cátedra. Le montan la cátedra y resulta que ahí hay varias irregularidades que hay que esclarecer. Una, cómo es posible que varios de los alumnos de su máster sistemáticamente procedían de empresas públicas. Tú fíjate. O sea, las empresas públicas dependientes de su marido eran las que suministraban alumnos y las que contrataban en los cursos con el máster de Begoña. Y luego se da también la circunstancia de que Begoña pide a algunas empresas que colaboren con la cátedra y que elaboren un software para esa cátedra y resulta que ella se lo adjudica, es decir, lo registra a su nombre, al nombre de su empresa para hacer negocio porque ella crea una empresa para intentar asesorar a las pymes y utilizando este software que habían elaborado algunos patrocinadores para la Complutense. Y el juego Barrabés que es una persona de la que hemos hablado. Sí, ese es el siguiente escándalo que es el 4 que es el caso Barrabés. Barrabés es un tipo, un empresario que, digamos, nunca había necesitado a la administración pública para prosperar, pero en un momento dado conoce a Begoña Gómez y de repente Begoña Gómez le firma dos cartas de recomendación para conseguir contratos públicos y de repente empieza a recibir contratos a tutiplen de todo tipo de ministerios. Y de hecho lo que nosotros hemos descubierto no es sólo que de repente empieza a conseguir contratos sino que incluso algunos de esos concursos a los que se presentó tuvieron irregularidades, es decir, le dieron los concursos sin tener un plan de igualdad que era uno de los requisitos acortando los plazos para beneficiarle incluso le inflaban la nota subjetiva cuando quedaba mal en las notas objetivas es decir, cuando había más competidores mejores le inflaban la nota de la subjetividad la nota que depende del que pone la nota y no la nota de los hechos cuantitativos que presentas a la oferta. Total, que hay ahí una serie de cosas que hay que investigar porque claro acabó recibiendo si no recuerdo mal contratos de 11 ministerios diferentes. ¿Hablamos del año? Ahí estamos hablando desde el año 20 en adelante ahí son varios años y luego tenemos el caso Mascarillas que es lo que comúnmente se ha llamado caso Coldo que es este caso que desvelamos nosotros en The Objective perdón, en Voz Populi el 14 de abril de 2020 ya el 14 de abril de 2020 dijimos señores cuidado que se le ha adjudicado un dineral a una empresa que no existe que no ha tenido ninguna actividad el año anterior que no tiene ningún historial trayendo material sanitario que no ha traído nunca nada desde China que resulta que no tiene una oferta mejor que los competidores que resulta que le han adjudicado el contrato antes incluso de que se hiciera público total una serie de irregularidades que derivaron en la detención este año mismo a comienzos de este año de Coldo y los demás y es un caso que evidentemente está muy avanzado en donde se ven claramente unas conexiones es decir ahí lo que hay es tenemos el ministerio de transportes Avalos Coldo tenemos Aldama que hacía un poco de vínculo con empresarios que luego tenían empresas y que querían digamos beneficiarse de decisiones del gobierno entonces a cambio de eso dan comisiones a cambio de eso por ejemplo Aldama tenía a sueldo a Coldo García 10.000 euros al mes 10.000 euros al mes por ejemplo y vamos precisamente hablando ya con Víctor de Aldama al caso Hidrocarburos por el que está detenido actualmente Víctor de Aldama correcto correcto el caso Hidrocarburos el caso Hidrocarburos es un caso ya el último el más reciente este ha sido a raíz de una operación de la Guardia Civil y han detenido de nuevo Aldama y ahí lo que era era una trama que ha utilizado Avalos para conseguir una licencia de explotación como empresa digamos de hidrocarburos en España y lo que han hecho es gracias a esa licencia han cometido fraude por 180 millones de euros lo que pasa que aquí hay un tema importantísimo y es que claro ellos la conexión la tenían con Avalos pero es que Avalos no decide dar esa licencia de hidrocarburos la licencia de hidrocarburos la da el Ministerio de Teresa Rivera transición ecológica cuidado por tanto Teresa Rivera nos tendrá que explicar algún día por qué les dio a estos una licencia de hidrocarburos porque se lo pidió Avalos porque obtuvieron algo a cambio qué pasó porque lo que sí sabemos es que Avalos sólo de esa decisión se benefició de dos maneras una le compraron un chalé en Cádiz dos le pagaron el alquiler a su chica o a su amante o a su no sé qué exactamente a la tal Jessica le pagaron le pagaron hasta 88.000 euros de alquiler en la Plaza de España de Madrid y precisamente el caso Jessica es el séptimo porque el caso Jessica va más allá de pagarle el alquiler nosotros en esto hemos sido la verdad es que pioneros porque hemos estado todo el verano contando historias de Jessica Jessica aparte de que le pagaran el alquiler tiene un censo laboral bueno tiene dos cosas importantísimas que hay que aclarar una es por qué iba a los viajes oficiales acompañando a Avalos y quién pagaba esos viajes y esas noches de hotel hemos visto como incluso la propia UCO registra viajes por ejemplo a Abu Dhabi a Moscú a Canadá bueno alguien nos tendrá que explicar en calidad de que iba una estudiante de odontología en la comitiva oficial del ministro y la segunda cosa es por qué la enchufó en una empresa pública dependiente del ministerio INECO una empresa de ingeniería donde la enchufó de auxiliar administrativo pero claro la enchufó de auxiliar administrativo y acuérdate que publicamos que incluso le firmaron una dispensa para no tener que ir a trabajar el día que tuviera que viajar con Avalos o sea una cosa escandalosa o sea un tema que debería enervarle la sangre a todo el mundo es decir yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de decencia y de moralidad en fin debería repudiar este tipo de comportamientos pero mira cuando nosotros lo publicamos nadie dijo nada nadie dijo nada ahora ya toda España habla de Jessica ahora todo el mundo habla de Jessica pero cuando nosotros hablábamos de Jessica decían no temas personales temas personales bueno temas personales no sé esto es como hace tres años cuando se empezó cuando este periódico y que Tigalat empezó a hablar de las cuestiones que poseaban la salida de Ábalos de serlo de mano derecha y serlo todo no cuestiones no hay solo cuestiones personales ahí ya se empezaba a contar lo que ahora el informe es que todo está relacionado todo está relacionado y no hay tantas casualidades en la vida y luego y luego acuérdate que hemos descubierto también que le pagaba 1500 euros por cada día de acompañamiento entonces Ábalos se defiende diciendo no pagaba yo bueno pero la pregunta que hay que hacerle señor Ábalos 1500 euros día de donde saca usted tanto dinero que gana un ministro porque cada un ministro que gana unos 80.000 euros al año hombre para pagar 1500 al día no está 5 hijos y pensiones de algunos de ellos ya me entiendes tiene 4 mujeres y 5 hijos o sea imagínate como para como para estar pagando 1500 euros a la primera que te encuentras o sea por viaje o por día por día por día luego está el caso PSOE que el caso PSOE para mí me parece que es el que todavía está más incipiente y que nace en una revelación de Dios Jefti en donde sacamos a dos ex socios de Víctor de Aldama que pertenecían a la trama de los hidrocarburos y que fueron estafados por Aldama entonces como fueron estafados por Aldama pues cantan y entonces han venido a Dios Jefti a cantar les hemos a uno de ellos le hemos convencido para que lo cuente delante de las cámaras es verdad que nos ha pedido que le distorsionemos la voz y la imagen pero el relato es muy claro fueron por dos veces a la sede de Ferraz a la sede nacional del PSOE a entregar dos bolsas cada una con 45.000 euros lo que no sabemos es si ahí había dinero para el partido lo cual sería financiación ilegal o dinero para Ábalos o dinero para otra persona eso habrá que aclararlo porque ellos no nos han conseguido identificar la persona a la que le entregaron el dinero lo cierto es que ahí está el testimonio el testimonio 100% verídico y yo creo que esto al final se tendrá que investigar y aclarar porque puede ser una conexión muy inquietante de toda esta trama si de verdad está el partido involucrado luego está el caso Constructoras el caso Constructoras es un caso que todavía no está judicializado pero que la investigación de la Guardia Civil ya está avanzando en él son unas informaciones que publicamos en The Objective durante los últimos meses según las cuales hay varias constructoras valencianas que le pagaban supuestas mordidas a Ábalos por conseguir contratos del ministerio y ahí vamos a tener también información dura en los próximos meses y el caso Adif es el décimo que no está directamente vinculado digamos con Ábalos pero que sí que está vinculado con el ministerio de transportes porque en Adif pasaba lo mismo según unos audios que hemos publicado aquí en The Objective hace también unos meses se amañaban los contratos a propósito por indicaciones de arriba según lo que se decía en los audios para que al final ganasen los concursos una serie de empresas en detrimento de otras en fin todo esto que demuestra todo esto demuestra que el ministerio de transportes era una auténtica fosa séptica de corrupción y creo que esto al final solo conlleva a que Ábalos va a acabar mal pero hay una serie de conexiones fundamentalmente la conexión con el PSOE y la conexión con Moncloa que va a haber que investigar porque Begoña Gómez está salpicada porque está salpicado el PSOE porque está salpicada en el tema de las mascarillas Francina Armengol Ángel Víctor Torres Marlaska o sea que aquí hay una serie de gente que hay que esclarecer qué papel jugaba Teresa Rivera con el tema de los hidrocarburos hay muchas respuestas que nos están dando y luego finalmente ya te termino diciendo paso a paso lo que hablabas al principio al final la justicia avanza y aunque sea diputado poco a poco ya está más cerca de esa posibilidad de imputación por cierto diré que en estos 10 escándalos que hice en el resumen del otro día yo no he metido ni la imputación del fiscal general del estado ni la imputación del hermano de Pedro Sánchez porque entiendo que son dos escándalos ajenos al gobierno la japonesa no ni la japonesa porque bueno esto está fuera de lo que es el gobierno entonces ¿qué ha pasado esta semana? bueno pues que el juez de la audiencia nacional ha avanzado en las investigaciones ha considerado que hay elementos suficientes para imputar a Ábalos como decíamos antes por organización criminal tráfico de influencias y cohecho y le ha pedido al supremo que estudie el asunto a ver si hay que imputarle o no porque como es diputado solo le puede juzgar el supremo ¿qué dice la exposición razonada del juez? bueno pues lo que dice es que Ábalos en fin estaba en el ajo y en el meollo de todo esto es decir hablan de indicios fundados y serios de que pertenecía a la organización criminal y hablan fundamentalmente del tema de las mascarillas y aportan tres datos que yo creo que son fundamentales uno el pago de 10.000 euros que cobraba cada mes Coldo que ahora entendemos por qué Coldo iba siempre al lado del ministro con un montón de sobres con dinero con billetes de 500 euros ahora entendemos de dónde salían los billetes de 500 euros seguramente se los pagaba el dama luego está lo del chalet de Cádiz que he dicho luego está el pago del alquiler de Jessica y en fin aquí habrá que aclarar si todo esto evidentemente constituye delito pero tiene pinta de que sí ahora lo que va a pasar es que el supremo lo va a estudiar y seguramente acabe pidiéndole el suplicatorio al Congreso de los Diputados para que Ábalos pueda finalmente ser imputado y vaya a declarar al supremo salvo que Ábalos dimita de su acta de diputado para pasar a ser juzgado por la justicia ordinaria es decir si Ábalos dimitiese automáticamente ya no le juzgaría al supremo pasaría la causa de nuevo a la audiencia nacional eso dilataría aún más los plazos eso dilataría pero eso en realidad es ventajoso para él porque si él digamos insiste en ser juzgado por el supremo no va a tener una segunda instancia a la que apelar entonces normalmente los abogados recomiendan en estos casos si de verdad estás implicado hasta las cachas lo mejor que tiene que hacer es dejar el acta de diputado para que te juzgue primero la audiencia nacional y luego que tú tengas la posibilidad de recurrir la decisión final ante el supremo porque es que si no se queda vendido y luego luego está la otra opción de Ábalos que yo siempre la digo porque cada día la veo más cercana y es que salga corriendo y se vaya de España esto no es una teoría mía esto lo ha esbozado Ábalos en algunas entrevistas él ha dicho que tiene intereses negocios fuera de España fundamentalmente en Colombia donde está su hijo mayor y yo no descartaría que si lo ve muy negro saliera corriendo ojalá que no suceda porque yo creo que merece ser juzgado y que se conozcan y se aclaren todos los hechos pero lamentablemente lo tengo que decir porque si sucede mañana no quiero quedarme con la cara de tonto pues aquí queda apuntado gracias Álvaro por ese resumen porque la verdad que es complicado no sé si se habrá enterado de alguien yo creo que con todo lo que estamos contando ya estos meses pero claro es que es tanta la información que hay que poner pues como has hecho un listado de los 10 principales que no son los únicos y que no serán los únicos claro aquí básicamente había una pieza clave aquí había una pieza clave en el centro de todo esto que era Víctor Daldama que era un tipo que claramente se ha forrado consiguiendo cosas del gobierno y la pregunta es si conseguía cosas del gobierno y simplemente Ábalos se digamos quedaba satisfecho con que le regalasen unas vacaciones en Marbella como hemos desvelado esta semana o que le comprasen un chale en Cádiz o que le pagasen la casa a su chica hay que aclarar si con eso le valía o no porque claro el caso hidrocarburos son 180 millones de euros de verdad que Ábalos va a ser capaz de tolerar un fraude de 180 millones de euros solo porque le paguen unas vacaciones de tres semanas en Marbella yo creo que no yo creo que probablemente se ha beneficiado de otras maneras y la pregunta es se ha beneficiado de otras maneras sí o no y se ha beneficiado solo Ábalos o alguien más en el gobierno y aparte de alguien más en el gobierno se ha beneficiado el partido esto es lo que hay que aclarar porque insisto los montantes yo hago la suma en mi artículo y me sale que de todos los casos el dinero que podría estar involucrado es 1650 millones de euros es decir estamos hablando de unas cantidades tan grandes que hombre que esto no se sustancia en que te compren un chale de 500.000 euros o sea yo creo que aquí hay que escarbar bien hay que tirar bien del hilo para ver dónde está el dinero dónde se lo han llevado quién lo tiene y en qué se ha invertido gracias Álvaro la investigación está empezando sin duda vamos a conocer muchos más detalles y me da que esa lista de 10 pronto va a crecer y van a ser por lo menos 20 gracias Álvaro gracias adiós pues tiempo ya de saludar a nuestras compañeras Ketty Garad y Teresa Gómez qué tal chicas qué tal muy bien cómo estás pues muy bien hablando de vitaminas vitaminas que necesitáis también vosotras para tanta exclusiva y tanta noticia que estáis publicando siempre pero fundamentalmente esa intensidad informativa de la que hablamos estas últimas semanas es difícil elegir por dónde empezar porque esta semana también has publicado mucha información muy interesante pero si os parece vamos a empezar por ese segundo chale en el punto de mira dentro de toda la trama de José Luis Ábalos Ábalos veraneó en 2020 ya saben en plena pandemia en una villa de lujo en Marbella por 20.000 euros que no pagó él ¿quién empieza chicas? Pues venga que era de las dos 20.000 euros que no pagó él ya es un titular lo suficientemente jugoso hay que recordar que el anterior chalet del que teníamos constancia es la urbanización del Alcaide en Cádiz la siguiente a Soto Grande y ahí las partidas que se manejaban mensualmente eran de 2.500 euros al mes se paga un total de 8.000 euros bueno en concepto de fianza y de dos meses de alquiler aquí estamos hablando de unas cifras muy superiores estás hablando de la milla de oro de Marbella justo al lado de Puerto Banús 20.000 euros por tres semanas de estancia del ministro de su familia y bueno y de otra la presencia de otras personas que no pernoctan allí pero que pues tiene su enjundia tratándose del contexto en el que estamos estamos hablando de principios de agosto que es cuando se estaba negociando precisamente el rescate de Europa y bueno la ingente documentación que ha recabado la unidad central operativa de la Guardia Civil nos permite conocer como entre los días 16 de julio y 8 de agosto hay un cruce de mensajes muy suculento entre Aldama Colo García Izaguirre Javier Hidalgo incluso el propio ministro José Luis Ábalos en ese momento que es el que bueno pues recibe este regalo le podemos llamar así esta dádiva en forma de alquiler vacacional tres semanas en una villa de lujo en Puerto Banús y hay que todo contextualizarlo señores porque probablemente muchos de ustedes que nos escuchan o que nos leen ese verano no tuvieron un verano normal ni mucho menos en una villa de lujo pero es que era el verano de la pandemia es que hay que poner todo en contexto que creo que es la gravedad también de todas estas informaciones hay que contextualizarlo y también añadir un pequeño matiz y es que ese es el segundo chale que se conoce pero es el primero del que existe en constancia de que fue un regalo porque este fue en agosto del año 2020 cuando el ministro pues estaba al frente del ministerio de transporte y justo como bien acaba de explicar Ketty es unos días bueno se lo regalan justo cuando se concede ese rescate a ir a Europa el 8 de agosto del año 2020 en plena pandemia pues Aldama le escribe un mensaje a Hidalgo que está recogiendo en el informe de la UCO donde le dice que ok al rescate que ha salido todo bien que tiene que confiar más en él y unos días después Ábalos se va a ese chalet de 20.000 euros que no pagó él y que el que nos consta que al día siguiente de estar Ábalos en ese chalet pues recibió una visita de Aldama y de Hidalgo para ver si todo estaba ok y todo estaba a su gusto y un año más tarde ya en el año 21 en julio 21 es cuando recibe ese también como dádiva ese segundo chalet el chalet de la alcaldesa en Cádiz y fue ya no por el rescate de Air Europa presuntamente sino por la concesión de una de las licencias de hidrocarburo que también está vinculado a la trama de Aldama y es el motivo por el que actualmente Aldama está en prisión provisional está muy bien la referencia que hacía Teresa porque es verdad que aquí claro no es lo mismo el orden en el que nosotros conocemos la información al orden cronológico de los hechos y aquí hay que establecer casi una línea temporal para ver cómo van coincidiendo determinados sucesos en el tiempo es verdad que este es el primer chalet es la primera gran dádiva pero no es la primera pista que tienen precisamente los investigadores de esta trama porque por ejemplo sabemos que estamos hablando del año 2020 agosto ya se había tejido esa red de influencias para la contratación de la empresa Soluciones de Gestión SL para la compra de mascarillas ya llevaba cerca de un año siendo pagado el domicilio un poco más de un año de Jessica del amante del ministro amante de pago del ministro en el piso de Torre de Madrid de la Plaza de España es decir ya se había avanzado mucho en la relación que primero fue personal hablamos del cumpleaños de Ábalos en el restaurante propiedad de Aldama el restaurante Wellow ya se había tejido esa red de personal ese círculo personal que lleva a la conexión con la trama corrupta y con la trama comercial y a partir de ahí llega el momento de ya pasamos de la pecata minuta a la caza mayor es decir rescate de Europa es compatible que el rescate de Europa se hiciera conforme a la legalidad que esto es algo que podríamos poner en cuarentena con que de manera subterránea debajo de la mesa se produjeran bueno pues determinadas cuestiones que están bajo la lupa de los investigadores determinadas reuniones que se están investigando y también se está investigando y se va a investigar ese ese de rescate que pues siempre han tenido la sombra de la duda y sobre el cual el gobierno no ha dado todas las explicaciones vamos ninguna de las explicaciones que se han solicitado pero vamos chicas un paso más vamos con el número uno porque esta semana también habéis publicado pues noticias sobre el presidente del gobierno sobre una foto que habría del presidente del gobierno y de Víctor de Aldama Víctor de Aldama tiene una foto con Pedro Sánchez era el titular que usará como baza negociadora la instantánea que ya está en el poder de los investigadores de la trama muestra el posado del comisionista con el uno esta semana hay que decir ya lo saben ustedes el presidente del gobierno en viaje oficial a Portugal ha sido precisamente preguntado por esta cuestión él ha desviado atención balones fuera pero claro vamos por partes vamos primero a esa foto y luego te pregunto a ti precisamente por esa no respuesta del presidente del gobierno Teresa bueno pues la fotografía que la fotografía entiendo que consta en el informe en la documentación que tiene la UCO puesto que está en el teléfono móvil de Víctor de Aldama y los agentes de la UCO han hecho un volcado del mismo la fotografía que nosotros la hemos visto al igual que en marzo también vimos la carta de Ábalos invitando a a Delsi a España y que más tarde se ha conocido pero que ya en marzo dijimos que existía esa carta porque la habíamos visto pues al igual que vimos eso también vimos esta fotografía entre Aldama y Pedro Sánchez y por la información que tenemos nosotras Pedro Sánchez bueno pues no quiere responder a la pregunta de por qué conoce a Aldama verdad Keti porque seguramente que lo conozca que lo conozca bastante bueno la verdad es que algo más contaremos en los próximos días sobre esa fotografía con lo cual lo vamos a dejar ahí pero yo creo que es muy relevante lo que tú decías la inquietante respuesta del presidente del gobierno en relación a su nivel de conocimiento de Víctor Gonzalo de Aldama como recordamos en esa noticia en la que hablamos de esa instantánea es relevante saber que en diciembre de 2019 el presidente del gobierno tiene un encuentro con Víctor Gonzalo de Aldama en el cumpleaños del ministro en el restaurante Güelo de Madrid en las cuatro torres allí se conocen es una fiesta privada de 40 a 50 personas en las que a la que acuden pues gran parte de la cúpula del partido y del gobierno en ese momento y entre ellos está obviamente el propietario del restaurante Víctor de Aldama que aparece en las fotografías que en su día publicamos cuando salta precisamente toda esta trama Coldo que ya es la trama Ávalos pero sabemos que ha habido otros encuentros más allá de el que contaremos sobre el momento y lugar en el que se realiza esa instantánea ha habido encuentros que se producen antes y después del cese del ministro el 10 de julio de 2021 en el palacio de la Moncloa ha habido reuniones en las que ha estado presente Víctor de Aldama como bien nos han contado precisamente las fuentes consultadas por Dio Jictis y ahí lo hemos ido pudiendo leer precisamente en esas informaciones y yo creo esto es muy relevante porque eso es lo que explica que el presidente del gobierno no tenga palabra sobre esa pregunta no tenga respuesta no quiera pronunciarse el silencio es prácticamente lo que nos permite otorgar precisamente carta de credibilidad a todas estas informaciones que estamos publicando porque el presidente del gobierno parece no poder responder a lo que se ha producido entre mamalinas con un personaje que a día de hoy está en la cúspide de una organización criminal así lo dice la unidad central operativa de la guardia civil así lo dice dos jueces de la audiencia nacional y yo creo que esto pues evidentemente quien calla otorga pero sobre todo uno es dueño de sus palabras y de sus silencios también de choquetí es que en esa respuesta también inquieta bueno inquieta ese señalamiento y esa esa referencia que hace el presidente cuando nadie le cuestiona sobre el rescate de la Europa y directamente viene a decir fue una decisión de todo el consejo de ministros hombre ya sabemos que las decisiones que se toman en el consejo de ministros tú las sabes mejor que es un órgano colegiado son colegiados ya llegamos hasta ahí señor presidente pero está calibrando bien la estrategia de comunicación el gobierno en este asunto no yo creo que el gobierno ahora mismo está absolutamente desbordado y al quite está a la espera de lo que puede salir sabemos que va a haber nuevos informes de la UCO en las próximas semanas barra meses lo contamos Teresa y yo la semana pasada el pasado fin de semana en esa noticia que ha despertado mucho interés no solo en el plazo de la Moncloa sino también en la dirección adjunta operativa de la policía y también de la guardia civil exacto de la guardia civil y en los mandos de la UCO la policía actualmente está ahora ni está ni se le espera o sea la policía ahora mismo sí que está totalmente tomada y si os dais cuenta en las últimas investigaciones todas han estado capitaneadas por la UCO porque uno de los propósitos que tuvo Sánchez que llegó al gobierno como a Dalí de la lucha contra la corrupción lo que hizo fue cargarse a la UDEF que es la homóloga a la UCO en la policía nacional y efectivamente la policía ni está ni se le espera ninguna de estas investigaciones pero fíjate lamentablemente lo que hace precisamente la avanzadilla de la investigación o la punta de lanza que es la UCO es básicamente bueno pues interesarse por unas informaciones que evidentemente emanan de la UCO esta es la pescadilla que se muerde la cola que es una información de The Objective que aparece precisamente en ese flujo de Whatsapps en un chat del curso de defensa nacional en el que están precisamente Avalos el DAO y el número 2 de la UCO que relata precisamente la existencia de dos discos duros no dos USB que no recogen información o que la recogen pero no es la relevante o no la que despierta el interés fundamental de los investigadores información personalísima del ministro sino información sensible del presidente del gobierno del número 1 en tanto en cuanto se encuentra ahí pues una relación epistolar de las conversaciones entre el presidente del gobierno y quien fuera su tótem su ministro todopoderoso de transporte es el que tiene el mayor presupuesto del consejo de ministros de ese órgano colegiado José Luis Avalos y el número 3 del partido socialista el que por cierto presentaba facturas de dudosa legalidad según nos contaron en su día y ahora parece que se suman al carro desde el diario El País fuentes de la cúpula del partido a The Objective y por lo tanto bueno pues veremos a ver cuál es esa información sensible pero desde luego en el gobierno están inquietos por ver cómo de sensible es de qué estamos hablando hasta qué punto puede incriminar y si salen a la palestra nuevos nombres nuevos nombres de dirigentes del partido socialista o de ex dirigentes del partido socialista y del gobierno porque bueno pues evidentemente el trabajo de la UCO y de la Guardia Civil es muy profesional y yo creo que no están dando puntadas en hilo ¿Cuándo podremos saber ese contenido de esos discos duros Teresa? Bueno pues como bien dice Ketty las próximas semanas barra meses es cierto que Koldo dejó esos discos duros colocados en una mesa para que los agentes de la UCO cuando realizaron las entradas y registros en febrero de este año en el marco del caso Koldo y a Ábalos pues lo cogieran y dejó el material totalmente preparado y este material es el que nos dicen que afecta tanto a Koldo como perdona tanto a Ábalo como al propio presidente del gobierno entonces desde febrero que esos discos fueron incautados ha habido ya tiempo suficiente para que la UCO pudiese examinarlos y a nosotros lo que nos dicen es que en el próximo informe habrá parte de ese material Yo casi diría fíjate me atrevería casi a presagiar que va a ser más semanas que meses y que de aquí a las navidades no sé si otoño o invierno o lo que sea pero desde luego más que caliente hirviente podríamos decir para el gobierno y para el propio Partido Socialista que por cierto celebra su Congreso Federal a finales de noviembre principios de diciembre Pues va a ser ese Congreso bastante interesante Ahí estaremos para contarlo en The Objective Hablábamos ya con esto terminamos compañeras de si el Partido Socialista el gobierno está manejando bien esa estrategia de comunicación está manejando bien las expectativas que tenía también en materia judicial con las querellas con el tema del juez peinado porque la verdad que da la sensación de que se le está yendo un poco también de las manos Bueno pues no lo está manejando bien teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las tres querellas que han sido interpuestas contra el juez peinado han sido tumbadas la de Begoña Gómez la del periodista Massim Pradera y la del propio presidente del gobierno utilizando ojo a la abogacía del Estado ni más ni menos que a la jefa de penal de la abogacía del Estado para interponer esta querella contra el juez que es verdad que hay varios periodistas que decían que seguramente se admitiese a trámite porque era una querella interpuesta por la abogacía del Estado y bueno pues lo que ha dicho el TSJ es que ni mucho menos tenía sustento para poderla ni siquiera admitir a trámite y luego el uso por parte del presidente del gobierno de los servicios jurídicos del Estado que no del gobierno o sea la abogacía del Estado está para defender los intereses del Estado y no los intereses personales de Pedro Sánchez ahí sí que en su día se interpuso varias denuncias por un presunto delito de malversación de fondos públicos que en ese momento pues fueron desestimadas teniendo en cuenta que todavía no se había pronunciado el TSJ pero una vez ya habiéndose pronunciado pues sí que se podría barajar esa posibilidad porque se hizo un mal uso de los servicios jurídicos del Estado sí yo creo que ha sido un enorme varapalo para el gobierno que confiaba en que por lo menos la querella de Pedro Sánchez a través de la abogacía del Estado y ampliada precisamente por la abogacía del Estado sí que se admitiera trámite porque consideraban que era bueno pues que el juez peinado había entrado como bebefante cancharrería en Moncloa y que había intentado forzar la declaración del presidente del gobierno en una actuación pues bueno que ellos tildaban abiertamente de prevaricación y así lo recogían precisamente en el escrito con lo cual creo que ha sido un tremendo varapalo tremendo varapalo y atentos porque básicamente el gobierno ya viene dando pistas de cuál va a ser su estrategia de victimización de enarbolar la bandera del lofer y de la bueno pues del intento de golpe de Estado que es de lo que hablan abiertamente ya en privado por parte de los jueces contra el gobierno de no aceptar precisamente el poder legítimo emanado de las urnas por cierto hay que recordar que quien ganó las elecciones es el Partido Popular y no el Partido Socialista pero evidentemente estamos en un Estado democrático y en un Estado parlamentario o en un sistema parlamentario y en ese sistema parlamentario bueno pues se dejen alianzas y se consiguen y se consiguieron lo que ellos dicen es que esto es un golpe de Estado judicial y seguramente bueno pues el enfrentamiento entre el poder ejecutivo legislativo y judicial se va a enconar muy mucho en los próximos meses veremos si esa cantina en la haya pues sigue sonando y sigue colando y calando entre la población compañera enhorabuena por vuestro trabajo como siempre y muchas gracias a ti querida saludamos ya a nuestro compañero Enrique Recio Enrique ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal Recio? pues justo venimos de hablar con Ketigarat y con Teresa Gómez sobre la investigación de dos discos duros de José Luis Ábalos bueno de toda esta trama que contienen información muy sensible de toda la trama pero también del número uno que dicen del presidente del gobierno por los que el número dos de la Guardia Civil mano una de las manos derechas o de los hombres de confianza del ministro Marlaska se ha interesado en conocer su contenido efectivamente Rocío como si no hubiese ya un clima de como si no hubiese un clima de tensión suficiente dentro de de la Guardia Civil pues bueno por todas las implicaciones que hemos venido contando con el caso Coldo a través de distintos mandos etcétera pues ha saltado la noticia de que el teniente general Manuel Llamas que es el director operativo de la Guardia Civil como bien has dicho el número dos de la Guardia Civil se interesó el sábado el sábado a través de un WhatsApp que mandó al máximo responsable de la unidad central operativa que es el que comanda es la unidad que comanda digamos toda la investigación del caso Coldo pues un WhatsApp con un link de una noticia que publicaron Teresa y Ketty pues para interesarse un poco de bueno pues que si eso era cierto si en fin que qué pasaba con ese contenido que si había que preocuparse podríamos pensar entonces bueno evidentemente esto ha sido un escandalazo la Guardia Civil o sea he hablado con muchísimas personas con asociaciones profesionales o sea hay una indignación y un malestar total no solo por el hecho de que lo haya hecho porque bueno si no se si no trasciende pues bueno podemos decir esto ocurre pero bueno al menos no nos enteramos sino por el hecho de que lo mandó a través de WhatsApp ese WhatsApp ha trascendido y se ha visto que había un interés ahí por parte del mayor mando de la Guardia Civil porque el director es un cargo político pero a nivel jerárquico al nivel orgánico él es el que manda deja en un descrédito total al cuerpo cuando estás preguntando al jefe de la UCO oye nos tenemos que preocupar por esto cuéntame de esto tal o sea es completamente tremendo hay que recordar que muchos guardias civiles la mayoría hacen una gran labor se juegan la vida nos protegen no están bien pagados porque hay que también decirlo en mi consideración no están bien pagados o no por el trabajo y el riesgo que toman muchas circunstancias un riesgo en su vida claro un guardia civil un compañero que se esté jugando la vida en un en un piso complicado de ocupación de narcotráfico en una operación en los que se juegan la vida en los que han perdido la vida y ven que suceden este tipo de cosas y que al final la opinión pública pues claro le lleva un descrédito de ese cuerpo totalmente o sea la imagen desde que salió todo el caso Coldo se ha visto muy salpicada en la guardia civil por las implicaciones pero ahora no olvidemos también que bueno uno de los cabecillas Coldo García el asesor de Ábalos también apunta en una conversación telefónica que el exdirector de la guardia civil que dimitió hace menos de dos meses fue el que le dio el chivatazo de la investigación es cierto que hay que o sea hay que decir que lo dice Coldo que tampoco podemos dar veracidad a todo lo que dice un supuesto criminal en este caso pero en fin se nombran no solo a Coldo también al Dao o sea del que hablábamos anteriormente de que supuestamente se celebró una reunión entre ambos 40 días antes de que lo detuviesen si es cierto que la UCO dice que monitorizó los movimientos ese día de Coldo y esa reunión no se produjo pero bueno ves todo lo que ha ido sucediendo posteriormente y dices ostras pues es que o no son muy listos o es que aquí no se están haciendo las cosas como deberían ¿no? Al final a ver está claro que son casos y habrá manzanas dentro de que bueno pues que corromperse a veces también es sencillo sobre todo también muy relacionado a lo que hablábamos de los salarios no debería ser así pero hay que ser realistas y en muchas ocasiones puede ser así pero claro estamos hablando del número 2 de la Guardia Civil que él sí que problemas de este tipo probablemente no tenga y estamos hablando de que probablemente no sea que eso ya se investigará una decisión o una petición de información o modo tu propio entendemos que por encima tiene personas que mandan claro pero claro no es el único caso que está estos días poniendo en cuestión el papel del ministro Marlaska porque también pues bueno habéis contado esta semana en The Objective las cuestiones que le relacionan con el del Seagate y con los ascensos ¿no? a muchos de los que estuvieron esa noche la noche que llegó del Si Rodríguez a Barajas hombre es cierto que hay que destacar que bueno ahora el gobierno cuando ya se ha visto un poco abrumado pues con el informe de la UCO etcétera apunta ya todas las balas digamos hacia el exministro José Luis Ábalos ¿no? pero sí es cierto que hemos destacado que pese a que ahora supuestamente toda la culpa está en manos del exministro de Transportes esa noche sucedieron muchas cosas o sea el gobierno digamos entró en parálisis prácticamente de cuando vio que venía del Si Rodríguez y no podía siquiera pisar suelo europeo ¿no? había muchos mandos policiales de policía de guardia civil y bueno no es que estuviesen implicados ni cometiesen ni que ejecutasen ninguna orden ilegal pero llama la atención que poco después de que se produjese todo este escándalo pues todos ellos han sido ascendidos o sea hay uno el mando el mando policial el mando de policía nacional fue ascendido poco después al jefe superior de Canarias el que otro policía que estaba allí otro comisario fue ascendido como jefe de la comisaría de Barajas el inspector de fronteras que estaba esa noche de guardia digamos en el aeropuerto se le premió porque esto hay que decir que se le premió porque es un puesto que se paga con 12.000 euros en una embajada en cualquier embajada extranjera lo mandaron a Níger y meteórica desde luego ha sido la carrera del guardia civil del coronel de la guardia civil que estaba al mando de la unidad de fronteras que fue después jefe de la comandancia de Madrid después en el SEPRONA lo ascendieron a general de brigada y ahora es la mano derecha de la directora de la guardia civil que lo acaban de ascender son muchas cuestiones que claro entiendo que por lo que comentas con las fuentes con las que has hablado y con las diferentes asociaciones incrementan ese malestar no es una cosa puntual de esto último del dado es un cúmulo de situaciones que están llevando al cuerpo al límite al límite sí al límite hay mucho descontento a ver si que viene cierto pues que bueno al final esto pues hablas con las asociaciones que están muy metidas en el tema político que conocen todo esto pero bueno luego a nivel general la guardia civil sigue funcionando y confiemos en que como tú has dicho la mayoría pues sigue haciendo muy bien su trabajo pero bueno estas ovejas negras pues veremos a ver qué se hará con ellas claro eso te iba a preguntar porque bueno una vez que lo hablábamos la semana pasada yo creo con los que supuestamente están relacionados con toda la trama Coldo con esa protección con esos teléfonos que les facilitaban para que no fuesen escuchadas sus conversaciones a ver la investigación que también es la propia guardia civil claro están haciendo un trabajo excepcional absolutamente excepcional y también está afectando ese trabajo y afectará a lo mejor en el futuro a sus propios compañeros que se les abre expediente o pues veremos o sea por ahora solo está investigado bueno solo están investigados el comandante de la guardia civil que estaba en la jefatura de información que es Rubén Villalba Rubén Villalba perdón y luego el otro subteniente creo que trabajaba se encargaba de labores de seguridad en el ministerio de transportes pero claro como hemos ido contando Rubén Villalba se valió de muchísimos agentes de esa unidad incluso estaba digamos congeniado no sé no sé si podemos decir congeniado pero su superior también en la jefatura de información sabía sabían lo que estaban haciendo para la trama o sea blindaje de teléfonos vigilancias etcétera yo me imagino puedo suponer no lo tengo comprobado 100% pero yo sé que asuntos internos de la Guardia Civil que es quien se encarga de investigar si hay ovejas negras efectivamente en el cuerpo está al tanto evidentemente o sea está viendo a ver que si es verdad que solo era el culpable Rubén Villalba y los otros estaban convichados un poco con los investigadores para que cantase o realmente hubo ahí ciertos trabajos que se hicieron para la trama que no fueron desde luego de los que no estaban al tanto los investigadores entonces pues evidentemente asuntos internos tomará cartas en el asunto y luego el juez en función de lo que considere en base a los informes de la UCO considerará si imputar o no a estos agentes pues veremos que como todo esto hay que esperar la investigación sigue su curso y creo que queda mucho por salir queda mucho por saber Enrique como siempre compañero te leemos muchas gracias muchas gracias Lucas Constantini que tal muy buenas que tal muy buenas pues vamos con el último indignado porque Íñigo Rejón abandona la política es una noticia que ha sorprendido esta semana a todos o eso creo yo las causas bueno parece que está detrás unas ciertas acusaciones anónimas de comportamientos inadecuados con mujeres comportamientos machistas abuso es una noticia en primer lugar que ha sorprendido a sumar al entorno cuéntanos Lucas bueno a ver es una noticia que ha sorprendido sobre todo a los periodistas a las personas que se interesan de política porque realmente ha caído efectivamente como se suele decir un poco como una tormenta en pleno verano o sea parecía que Rejón estaba pues uno de los pocos haciendo esta semana acuerdos y bueno o sea es cierto que claro ahora sabemos algunas cositas más por ejemplo que el martes dentro de sumar se abrió una en fin una investigación interna sobre estas denuncias que habían empezado a gotear en las redes sociales denuncias anónimas que apuntaban en fin a un caso de maltrato psicológico en fin con ciertas derivadas de carácter en fin machista que afectaban a Íñigo a Íñigo Rejón lo que pasa que claro siendo denuncias anónimas en redes sociales claro hombre hay que darle la credibilidad siempre es difícil de medir lo cierto es que claro pues efectivamente hoy ha habido un poco el bombazo sobre el que Rejón de repente ha presentado su dimisión y ahí su reacción que es igual lo que ha llamado la atención porque al final son denuncias anónimas como dices tú ni siquiera una denuncia en la policía hasta donde sepamos y su reacción ha sido dejarlo todo bueno hay que decir que no es la primera denuncia anónima que hemos tenido sobre Íñigo y Rejón o sea los que sabemos en mi caso que sigo el partido sumar Podemos y tal ha habido unos cuantos más ha habido unos casos también bastante raro que también se han ido conociendo de algunas en fin agresiones o casos de presuntas agresiones algunas cosas también se han publicado en la prensa local en los últimos años o sea la figura de Rejón digamos Rejón el propio Rejón es curioso porque habla en su carta de como unas contradicciones él dice entre la figura pública y la persona real un poco quien ha trabajado con Íñigo Rejón sabe que bueno evidentemente hay una presión sobre los políticos de este nivel muy elevada pero que también bueno no es esta figura tan idílica que quizás se nos ha transmitido de alguna manera dicho esto lo llamativo es que Sumar ha dicho que el martes de esta semana pues se abrió una investigación interna por lo tanto ellos dieron credibilidad a estas denuncias nosotros yo no me quiero adelantar pero nosotros vamos a dar bastante detalles y por menores de lo que por lo menos se comenta internamente en Sumar sobre lo que ha ocurrido realmente quién puede haber sido la persona que ha en fin lanzado esta denuncia si es una si son más de unas personas si están vinculadas quiénes puede haber estado también detrás en lo que ha sido la operación para elevar el asunto a nivel de opinión pública si hay fuego amigo y creo que te estoy dando bastantes claves para que el asunto tenga un sabor interesante en este grupúsculo podemos sumar la izquierda que siempre ha habido ahí una historia truculenta pero claro la carta no tiene desperdicio Luca la verdad que la carta en cierto modo pues habla del ritmo de vida y el modo de vida en la primera línea política que durante una década lleva involucrado en las instituciones ha desgastado mi salud física y mental y mi estructura afectiva y emocional o sea habla de un hombre también que está en tratamiento psicológico o eso al menos deja entrever la carta la verdad que la carta dice mucho incluso pide perdón también claro lo llamativo de la carta analizando la carta es curioso porque Arejón hubiera podido por ejemplo negar todas las acusaciones escribir una carta de dimisión en plan mira yo o sea coherencia con el yo si te creo que es uno de los lemas del nuevo feminismo es decir mira yo o sea desmiento niego todo tipo de acusación pero en aras de la verdad que se abra una investigación yo me renuncio por ejemplo a mi posición de poder en el congreso de los diputados para que se aclaren todo y luego bueno si hace falta en fin puedo volver a la primera línea de la política quizás hubiera sido una salida bueno donde él por lo menos dejaba entender de que sobre estas acusaciones no había ningún resquicio de verdad en cambio claro él de alguna manera te diría ni siquiera indirecta casi directa asume cierta responsabilidad dice bueno es que más o menos he perdido el control lo que ha venido a decir he perdido el control le pido perdón aunque no menciona directamente las acusaciones que hemos podido ver en internet que ha recogido una periodista esta periodista se dice que es de ámbito muy filopodemos o sea creo que aquí te estoy también dando algunas claves no me quiero en fin no quiero desvelar tampoco yo todas las informaciones de las que disponemos porque siempre es el resultado de un trabajo muy de fondo y que nuestros lectores pues podrán ver negro sobre blanco pues en fin en las próximas horas pero te diría en las próximas informaciones porque hay hay mucha tela debajo de esta de esta historia pero también claro él era el portavoz hasta ahora portavoz era la persona más conocida después de de Yolanda Díaz del partido claro esto en una situación en la que el partido sumar tampoco está pasando por su mejor momento es un es un golpe Luca es un golpe muy duro a sumar como como movimiento político claramente porque él era portavoz parlamentario de sumar o sea era digamos el número dos en términos de visibilidad política de la coalición de la formación y te diría más o sea esto es un golpe duro también para Yolanda Díaz por mucho que hayan intentado inmediatamente cuando él dimite sacar la cortina de humo diciendo bueno es que nosotros habíamos abierto una investigación el martes ya pero es que una investigación de este tipo tendrías que haberla hecha pública digo yo si de verdad estás tan comprometido con la causa feminista también en cambio claro esta supuesta investigación yo creo que bueno lo que dicen sí que hay un documento interno donde efectivamente se explica más sobre esta denuncia por lo tanto para que quizás esto nos pueda ayudar a entender de que el problema viene dentro del propio movimiento sumar quizás estoy dando también algunas claves pero repito aquí la historia es que en mi opinión puede claramente afectar a Yolanda Díaz al futuro de Yolanda Díaz porque volvemos a lo de siempre o sea usted sabía lo que estaba ocurriendo se lo sabía usted lo encurrió usted Yolanda Díaz fue quien eligió Íñigo Orejón como portavoz parlamentario cuando Marta Lois creo que fue en enero de este año se fue como candidata en Galicia recuerdas que esta fue una de las primicias que dimos nosotros en este periódico o sea la operación de Íñigo Orejón para apartar a Marta Lois que era entonces una diputada y portavoz parlamentaria muy flojo objetivamente para echarla un poco a Galicia y hacerse él con el control del grupo parlamentario como portavoz luego claro tenemos a Íñigo Orejón muy aislado internamente también esto hay que tenerlo en cuenta o sea muchas fuentes con las que estoy hablando yo lo que me dicen es que oye que la han dejado caer le han matado o sea le han también porque él porque él estaba muy aislado pero este aislamiento de alguna manera también vuelve a involucrar a Yolanda Díaz porque Yolanda Díaz era la única que le estaba manteniendo en vida políticamente y que le estaba también aupando ayudando en la geopolítica también de este movimiento sumar ahora no quiero entrar en muchos detalles pero por ejemplo ahora en Andalucía un último movimiento acaba de desembarcar sumar y han entregado el control de la pequeña organización que tiene en Andalucía a una persona filo a una rejonista a una persona amiga de Orejón entonces claro sabes esto la resaca del caso de Orejón puede yo creo afectar también a Yolanda Díaz y Podemos ya veréis que va por ella claramente se cierra una década una etapa con esa salida de Podemos una etapa de la política española pero no nos des más claves que ya nos has dado muchas te dejo seguir trabajando Luca y hay que leerle hay que leerle porque me parece a mí que todas estas cuestiones en los próximos días vamos a conocer mucho más detalle y de todas estas cosas que has ido deslizando se va a saber mucho más en profundidad y veremos el alcance que tiene y el alcance como dices que tiene para sumar que no olvidemos es quien forma gobierno de coalición con el Partido Socialista Luca muchas gracias como siempre y gracias a todos ustedes como ven hemos tenido un episodio de lo más completo ya saben pueden encontrarnos en nuestras redes sociales entre www.deobjective.com y también en su plataforma favorita de podcast muchas gracias un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!